La estrechez del espacio físico hace que estos vecinos vivan empacados al vacío, superando las barreras que les impiden relacionarse unos con otros. Son seis personajes que conviven en un edificio apartamental, que tiene que ver mucho con las costumbres, con los hábitos, con la cotidianidad del costarricense, con todos los problemas que arrastramos los costarricenses individual y en conjunto, y prácticamente estos seis seres humanos que viven en apartamentos, de alguna manera se tienen que relacionar entre ellos, y generalmente esta manera es caótica. Empacados al vacío es la nueva producción del teatro universitario. El texto, los personajes y los elementos escénicos son el resultado de la creatividad y el trabajo colectivo de seis actores y su director, Juan Carlos Calderón. Ellos crearon la obra desde hace ocho meses. Carlos Miranda es uno de los actores que interpreta al conserje del edificio. Como es una obra que trata sobre el habitar, el conserje, que muchas veces es considerado como alguien que está como por debajo en la escala social, digamos, aquí lo vemos así, como poquita cosa, pero también que tiene ciertos poderes bastante particulares. El aislamiento del tico y las consecuencias producto de la convivencia diaria en la ciudad llevaron a este grupo de actores por ratos de comedia, tragedia y vivencias absurdas. En la obra participa Natalia Regidor, ganadora del Premio Nacional de Teatro 2014, a la mejor actriz. Ella interpreta a Isabel. Una chica joven, ¿verdad? Con una onda bastante tranquila de la vida, entre comillas, ¿verdad? Es lo que aparenta. Pero también con muchas cosas en su cabeza, ¿verdad? Que trata de solucionar o que está tratando de solucionar. Si usted desea disfrutar de esta obra, puede asistir al Teatro de Bellas Artes de la UCR todos los jueves, viernes y sábados a las 8 de la noche y los domingos a las 6 de la tarde. La obra estará en cartelera hasta el 1 de junio.